Este ejercicio se presenta similar a los anteriores. Van a ver como yo invento algo que lo uso como si fuera un polinomio, aunque no es un polinomio. ¿Por qué? Porque tiene raíces. Los polinomios tienen que tener potencias enteras. Yo podría hacer un cambio de variables para convertirlo en un polinomio, pero no quiero meterme en eso. Yo quiero usar ciertas formas de ver las cosas para que ustedes sigan manteniéndolo asociado a la idea de un polinomio y que esto es factible de hacer. Primero analicemos el dominio. Bueno, esto es una raíz cúbica. La raíz cúbica existe de cero, de positivos y de negativos. O sea que por el lado de la raíz no tengo ningún problema. Lo único que no puede ser x es menos uno, porque me queda raíz cúbica de menos uno es menos uno. Menos uno más uno es cero y está dividiendo por cero. Y de vuelta, menos uno acá arriba me da cero sobre cero. Caigo, caigo en esta primera indeterminación que estamos viendo desde hace varios videos. ¿Sí? Así que el dominio de f de x es todos los reales menos, o sea, saco el elemento menos uno. Lo que voy a ver es, de hacer este binomio, de dividirlo por esto. O sea que x más uno lo voy a ver así. ¿Cómo? La raíz cúbica de x elevado al cubo más uno. Eso es válido, perfectamente válido. ¿Sí? O sea que esto es la raíz cúbica de x al cubo más la raíz cúbica de x al cuadrado, y le agrego un cero acá. Si no estoy alterándolo, lo estoy completando, ¿ves? Al cubo al cuadrado, a la uno, pero con un cero, más, ¿ves? A la potencia tres, a la potencia dos, a la potencia uno, y a la potencia cúbica. Y voy a dividir eso por esto. Ya que vengo envalentonado, entusiasmado con la regla de refines, pruebo. Esto me quedaría así. El coeficiente de esto es uno, el coeficiente de esto es cero, el coeficiente de esto es cero, y este es uno. Fíjense que es como si yo viese, y dijese, ah, raíz cúbica de x es una nueva letra, la invento en mi alfabeto. Si yo la reemplazo por una u, estoy haciendo un cambio de variantes. Pero no es necesario, lo puedo ver así. Y lo voy a dividir por esto. O sea que acá tengo que ver menos menos uno. Recuerden que Ruffini era para dividir por x menos algo, tiene que haber un menos. Entonces, pongo el menos uno acá, hago caer el uno, uno por menos uno, menos uno, sumo, me da menos uno, este por este más uno, cero más uno, uno, uno por menos uno, menos uno, y el resto cero. Vamos bien. Quiere decir que, x más uno, dividido la raíz cúbica de x más uno, o sea, esto es x más uno, dividido esta raíz cúbica de x más uno, esto es igual a un, uno por la raíz cúbica de x al cuadrado, le bajo un exponente, menos uno por la raíz cúbica de x a la uno, más, si yo este factor, perdón, este divisor, lo paso acá como factor, me queda que x más uno, es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado, menos la raíz cúbica de x, más uno, todo multiplicado por raíz cúbica de x, más uno. Si me tomo el trabajo de hacer la distributiva, voy a ver que esto termina en esto, ¿ok? O sea que mi límite me va a quedar bastante fácil. En vez de poner x más uno, pongo aquí el producto, raíz cúbica de x al cuadrado, menos raíz cúbica de x, más uno, todo multiplicado por raíz cúbica de x, más uno, dividido raíz cúbica de x, más uno, y acá apareció el factor que me anula, el de arriba, como es el mismo factor que el de abajo, lo puedo simplificar. Alguien podría decir, bueno, ¿y cómo me imagino yo que tengo que hacer esto? Pues, practicando y haciendo ejercicio por ejercicio las guías de trabajos prácticos. Si te dan una guía con muchos ejercicios, en cada ejercicio te van a ir presentando nuevos problemas. Y tendrás que ver, se supone que te han explicado, algún camino para resolverlo. Pero resolver los exámenes o los ejemplos de exámenes parciales o finales, es el peor camino. El mejor camino es ir ejercicio por ejercicio, hasta que yo pueda reconocer este tipo de casos particulares. Bueno, continúo. Esto me queda sencillo, porque si pongo acá menos uno, es la raíz cúbica de menos uno, todo al cuadrado, menos la raíz cúbica de menos uno, más uno. Lo reemplazo directamente. Esto es, raíz cúbica de menos uno, menos uno. Al cuadrado, uno. Raíz cúbica de menos uno, menos uno. Con un menos adelante, menos por menos más, más uno, más uno. Ahí estaría la solución, sin ninguna otra cosa rara.